Bueno, yo tengo aquí la presentación, lo que quería hablar era de temas relacionados con las consecuencias del COVID y también con cosas que hemos aprendido o que deberíamos haber aprendido de esta crisis y juntamente con esto algunas cosas que van a ser positivas, que vamos a tener que hacer y que yo creo que son positivas a raíz de que el COVID haya creado la oportunidad de realizar esta transformación o tomarse en serio algunas cosas que anteriormente no considerábamos. Entonces, voy a hablar sobre todo de las consecuencias del COVID en temas económicos y aquí hablar del impacto económico y la incertidumbre existente sobre el mismo, de la posibilidad de desglobalización, de dónde se ha quedado la Unión Europea, de la deuda pública desbordada, de algunas innovaciones económicas y de cómo tendremos que explicar la economía a partir de ahora y de algunas cosas que serían como no hay bien que Polmar no venga, ¿no? Como por una parte la aceleración de la transición tecnológica, aunque esto lo dejaré a Albert, haré cuatro apuntes pero lo dejaré a Albert, y luego la cuestión de la renta básica al mínimo vital, algunos apuntes sobre esto. También otro tema muy importante para el futuro será la tendencia todavía más importante, la monopolización en el sector tecnológico, ya veníamos sufriendo esta tendencia en el pasado, pero se va a acentuar todavía más como consecuencia de lo que ha sucedido durante esta pandemia, y la importancia de la inversión en investigación y desarrollo. Yo creo que esta pandemia ha vuelto a poner de manifiesto que aquellos que como reacción a la crisis del 2008 decidieron reducir la inversión en investigación y desarrollo, pues bueno, les ha ido peor y que ahora todo el mundo lo que quiere es exactamente esto, es tener mecanismos para poder hacer un seguimiento, controlarlo, pensar en cuáles serían las mejores medidas económicas para hacer frente, etcétera, pero para eso hace falta investigación y en eso parece que algunos países decidieron que no era tan importante. Y por último, otro no hay bien que por el mar no venga, es un fenómeno que estamos viendo recientemente y es la relegación de las fake news. Y aquí haré algunos apuntes, aunque la verdad es que esto es positivo ahora, aunque yo no sé si continuará en el futuro. Por lo tanto, estos son los puntos de los que quiero hablar. Hay otros puntos que también son muy importantes que tienen que ver con la sociedad o con la política. Si vamos hacia una nueva sociedad, si hay cambios en las preferencias políticas, si volvemos a refundar el capitalismo, yo diría como en 2008. Todo esto, no voy a entrar en estos puntos, sí que quiero de alguna manera dejar claro que mi visión es que todo esto es más una transferencia de los deseos a la realidad que realmente vaya a suceder. Ya me parecería fantástico, ya querría yo que sucediera, pero yo creo que este no será el caso. Y en términos de política hay puntos muy importantes también que no voy a tratar, pero que evidentemente son fundamentales. Si vamos hacia un resurgido del nacionalismo, y esto tiene algo que ver con el tema de la globalización, que ahora luego comentaré, la autocracia frente a la democracia, si los regímenes autocráticos han funcionado mejor que los demócratas, claramente no ha sido así, pero hay una cierta visión de que la autocracia o un gobierno autoritario podría hacer frente mejor a este tipo de pandemias. Y luego toda esta idea de que pasamos a un gran hermano, si continuamos en estos sistemas de control que se han instaurado como necesidad para hacer un seguimiento de los infectados a través de, por ejemplo, los teléfonos móviles o videovigilancia, etc. Si de ahí iremos a un gran hermano donde el estado de vigilancia será permanente, no solo en estos episodios, y los algoritmos lo controlarán todo. Estos son otros aspectos que evidentemente no son parte de lo que hoy tengo que hablar, pero que yo creo que son muy importantes y algunos de ellos sí que están ciertamente interrelacionados con los temas económicos. Empezando por el primer tema, el tema del impacto económico y la incertidumbre, pues bueno, hace dos semanas le preguntaban al gobernador del Banco de España que diera una previsión sobre qué iba a pasar con el PIB y hizo y dijo lo que yo creo que es lo que tenía que decir, y es que existe tanta incertidumbre sobre qué es lo que va a suceder que lo mejor es que no les diga nada, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. La realidad es que lo mismo con el tema de la salida de la crisis. Va a ser una V, va a ser una U, va a ser una L, vamos a salir rápido, más lento o mucho más lento. De nuevo, aquí tampoco tenemos mucha idea de qué es lo que va a suceder. Algunos han querido ver en las enseñanzas de la salida de la gripe de 1918 en Estados Unidos una posibilidad de analogía. En aquel caso se salió muy rápido de la crisis, se salió mucho más rápido que de una crisis cíclica habitual, pero también es verdad que las condiciones son muy diferentes. En aquel caso también hubo confinamientos, también hubo medidas bastante drásticas y se salió bastante rápido. En seis o ocho meses se había recuperado el ritmo. Yo creo que ese tipo de paralelismo en este caso es mucho más difícil de establecer porque las condiciones en esta situación son muy distintas. La situación, digamos, para hacer una previsión de qué va a pasar con el PIB a medio y largo plazo es de gran incertidumbre por dos tipos de factores. Un tipo de factores son estrictamente económicos. La pregunta sería, ¿el volumen de ayuda pública que se va a inyectar es suficiente? ¿Son las políticas elegidas efectivas o las más efectivas? ¿Y la eficacia de la aplicación de las mismas? Si nosotros decimos, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos se ha hecho un sistema muy amplio de intentar financiar a pequeñas empresas, pequeños restaurantes, etc., pero el dinero no está llegando. Llega con retrasos. La aplicación está siendo muy deficiente. No les llega a las pequeñas empresas, llega solamente a las grandes y medianas empresas. Entonces, la eficacia con la cual, o la eficiencia con la cual se apliquen las medidas, también va a ser muy importante. Y luego hay otro grupo de factores que tienen que ver más con cuestiones epidemiológicas, con la dinámica de la pandemia, porque esa dinámica va a afectar a cuál es la extensión del confinamiento y al ritmo de lo que se llama desescalamiento. Pensemos que la mayor parte del efecto económico que estamos sufriendo en estos momentos es autoinfligido por el hecho de haber decretado un confinamiento. Por lo tanto, estamos en una situación un poco diferente de lo que son las crisis habituales. El Banco de España ya ha hecho una previsión y se había traído en los escenarios que plantea el Banco de España. Y la previsión del Banco de España se mueve entre un escenario optimista, digamos, donde la caída del PIB sería de en torno al 6,6% y aquí se supone que la duración del confinamiento es ocho semanas y que la normalización casi después del confinamiento será total, a un valor de menos 13,6%, una caída del 13,6% del PIB, y aquí suponiendo que la duración del confinamiento son 12 semanas y que la normalización es incompleta. Por lo tanto, a final de año podría aún haber problemas ligados a algunas actividades como la hostelería o el ocio. Solo quiero resaltar el hecho de que nos estamos moviendo en una horquilla entre el menos 6,6% y el menos 13,6%. Es una horquilla gigantesca, no es lo normal. Estamos habituados en modelos de predicción. Y la causa es justamente la duración del confinamiento, es una de las causas más importantes. ¿De qué depende la duración del confinamiento? Pues depende de los parámetros de esta pandemia. Y entonces, para poder saber en el corto y medio plazo qué va a pasar con el PIB y cómo recuperaremos actividad, pues necesitaríamos de alguna manera saber cuáles son los parámetros básicos de la duración de la pandemia. Yo creo que uno de los principales errores y uno de los grandes problemas que hemos tenido durante esta situación es que no tenemos información sobre qué está pasando con los elementos básicos de la pandemia. El número de infectados no tenemos ni idea. Están todos los días gráficos y todo el mundo discute, los tertulianos, si suben, si bajan y tal. La realidad son completamente irrelevantes porque no sabemos cuánta gente está infectada porque no estamos haciendo test a todo el mundo. La tasa de infección es incorrecta. Los fallecimientos no sabemos cuántos hay porque se han cambiado los protocolos, algunos se testan, otros no. Algunos países solo en hospitales, otros en hospitales y residencias, otros incluyen domicilios. Algunos son testados expuestos, otros no son testados expuestos. Bueno, desbarajuste absoluto. Para intentar resolver esto, alguna gente ha optado por decir, bueno, pues vamos a coger cuántos fallecidos de más hay con respecto a los mismos días de años anteriores y ese exceso de fallecimientos serán los que han muerto del COVID. Muy mala medida. Hay comorbilidad, hay gente que tiene otros problemas, por ejemplo, la gente mayor tiene varios problemas de salud y si no se muere ahora, pues se moriría en dos o tres meses de esas otras causas. Sin embargo, ya lo estamos contando ahora, no de aquí dos o tres meses. Hay muertos por otras enfermedades graves porque no van a los servicios de urgencia al tener miedo a enfrentarse del COVID. Por lo tanto, tiene un ataque al corazón, pero va tarde y entonces muere de eso y es un muerto que seguramente no se habría producido en una situación habitual, que es un exceso de mortalidad, pero no tiene nada que ver con el COVID. Por lo tanto, estamos hablando de una situación de una enorme incertidumbre. Se están tomando decisiones realmente casi a ciegas. Los intervalos de confianza son gigantescos. En los infectados, el famoso estudio del Imperial College nos dice que en España aproximadamente el 15% de la población estaría infectada, que son aquellos siete millones de personas. Pero la banda de confianza va desde el 3,4% hasta el 41%. Estamos hablando de una estimación que no tiene ninguna relevancia con esas bandas de confianza tan enormes. Los infectados asintomáticos, lo mismo. Van desde el 25% hasta el 52%. No sabemos nada. Es incertidumbre total. Y la tasa de mortalidad, la que observamos con los datos, en España es algo más del 10%. Es simplemente imposible. Los estudios que se han hecho basados, por ejemplo, en el estudio de un crucero concreto donde se le hizo el test a todo el mundo y donde sí que sabes cuál es la tasa de infección exacta, cuál es la tasa de mortalidad, hablan de entre el 0,05% y el 1%. Por lo tanto, con estos datos, pues la realidad es que qué va a pasar con la producción y si vamos a salir rápido o más lento es una pregunta a la cual en estos momentos darle una respuesta es casi una entelequia. Porque todos estamos acostumbrados a ver curvas, a ver números constantemente, los periódicos están llenos de números, pero ninguno de esos números tiene ninguna relevancia. No informa bien sobre lo que es importante. Y lo que nos dicen que cada vez hay modelos más sofisticados, etcétera, etcétera. Los modelos pueden ser súper sofisticados. Si los datos y los parámetros que hay que introducir en ese modelo y las variables no tienen los valores adecuados, el modelo va a dar cualquier cosa. Por lo tanto, ya puede tener tres ecuaciones diferenciales o cincuenta ecuaciones diferenciales. Igualdad, porque no está bien parametrizado. En el caso del segundo punto, ese era en el corto y medio plazo, en el largo plazo, en el más largo plazo, pues lo que parece indicar los primeros movimientos, las primeras reacciones que estamos teniendo, es que los países van a tender a la desglobalización. Y esto es consecuencia de que la disrupción de las cadenas de producción ha llevado a muchos a pensar que, bueno, que tener las cadenas de producción tan extendidas en distintos países, pues genera un riesgo. Y efectivamente, genera un riesgo y es un riesgo al cual se tendría que poner un precio a la hora de considerar la deslocalización. Pero eso no puede ni debe significar que no sea una situación en la cual ya está, nunca más debemos deslocalizarnos a ningún sitio, sino simplemente que tendremos que considerar en nuestra decisión un elemento adicional que es la probabilidad de que se produzca una situación como la que estamos viviendo y que esto genere una ruptura de la cadena. De hecho, existen seguros contra pandemias también, son muy recientes, pero también las empresas podrían, en su caso, adoptar un seguro que obviamente, de nuevo, supone un coste adicional y por lo tanto, puede modificar la proporción de su producción que se puede deslocalizar, pero que se podría, digamos, que es un coste adicional meramente, es otro factor a tomar en cuenta cuando se toma la decisión. Por lo tanto, yo creo que la implosión de la globalización sería negativo para todo el mundo y especialmente para los países en vías de desarrollo y que si es necesario hacer algo, lo que hay que hacer es hacer los cálculos, las empresas tienen que hacer los cálculos mejor y los países tienen que hacer reservas estratégicas de algunos productos. Sabemos que las pandemias, esto ya es de mitad de los 2000, la OMS ya lo ha dicho, las pandemias y el bioterrorismo van a ser los factores del futuro. Bueno, pues hagamos una reserva estratégica de todos aquellos elementos que puedan ser necesarios cuando tengamos una pandemia, pero no nos volvamos a encerrar sobre nosotros mismos y por lo tanto perder todas estas posibilidades de expansión que nos ha dado la globalización. Dentro de esto también la Unión Europea, hablando también de conjuntos de países, pues yo creo que la Unión Europea ha recibido otro duro golpe. Aquí cada país ha adoptado una estrategia propia para enfrentarse a la pandemia y lo primero que se hizo fue cerrarse las fronteras entre unos y otros, por lo tanto aquí no hay Unión Europea que valga, cuando los problemas son problemas de verdad, cada uno va por su cuenta. No tenemos ni protocolos de contactabilización de muertos homogéneos, ni tenemos ningún tipo de protocolo similar, cada uno hace lo que le parece, interpreta las recomendaciones de la OMS a su manera y continúa habiendo una resistencia enorme a la mutualización de la deuda y un apoyo presupuestario bajísimo. Por lo tanto, la Unión Europea sigue bajo este síndrome que ya apareció después de la crisis del 2008 y su legitimidad continúa debilitándose. En estos momentos hay una reunión de líderes europeos de la Unión Europea intentando decidir si este mecanismo nuevo de bonos perpetuos que se pagarán con impuestos propios de la Unión Europea, 1,5 billones de euros, podría funcionar para el futuro, pero todavía no sabemos qué decisión han tomado porque todavía están en discusión. En cualquier caso, yo creo que no son buenas noticias para la Unión Europea, igual como no son buenas noticias para la globalización en general. Una de las pocas seguridades que tenemos es que la deuda pública subirá drásticamente en casi todos los países. En el caso de España estamos hablando de ponernos de un 95% de subir entre un 110 y un 122%. Por ahora, los bancos centrales, las acciones de los bancos centrales comprando parte de esta deuda están suavizando el problema, pero habrá que ver hasta cuándo lo pueden hacer. Y aquí yo creo que vale la pena, aunque sea una cuestión un poco colateral, pero yo creo que es importante, es que toda esta deuda que se está generando es una clara transferencia intergeneracional a los jóvenes y a las futuras generaciones. Y yo diría que en estos momentos, parafersionando a Cioran, hablaríamos del inconveniente de ser joven. Imaginemos un joven que tenía 22 o 23 años en el año 2008, acababa la carrera, entraba en el mercado laboral, ¡pumba! Se encuentra con una crisis enorme y a los 12 años se encuentra con otra crisis. Muy fuerte también. Sabemos que los jóvenes que entran en el mercado laboral en periodos de crisis tienen más episodios de desempleo, menores salarios y mayor temporalidad. Por lo tanto, estos jóvenes y además no llevan una sino que llevan ya dos crisis, van a tener muchos problemas en el mercado laboral. Van a tener muchos problemas para acceder a una vivienda e incluso si los precios bajaran como consecuencia de lo que estamos observando. La desigualdad, una de las desigualdades que ha aumentado más desde el año 2008 es la desigualdad intergeneracional. Los jóvenes son cada vez más pobres y los mayores y los jubilados son cada vez más ricos comparativamente. Esa desigualdad todavía va a ser peor en el futuro y esto lo aumentaremos con el hecho de que esos jóvenes tendrán que pagar la deuda a la cual estamos construyendo ahora a partir de sus impuestos. Bien, luego está una cuestión que yo creo que desde luego para mí es importante como docente y como estudioso de la economía yo creo que es interesante y es toda la serie de innovaciones económicas y de cosas extrañas que están sucediendo. Primero vimos los tipos de interés irse a negativo, los nominales, cosa que nosotros en clase decimos que es imposible y esto es el futuro, por lo tanto a partir del... Bueno, ya no podemos sostener ese supuesto pero a partir de ahora en el futuro pues este ya es un supuesto obsoleto, no se utilizará nunca más. Los tipos de interés nominales pueden ser negativos y además durante mucho tiempo. Antes de ayer los precios del petróleo se fueron a negativo en Estados Unidos, otra cosa que será difícil explicarle a los estudiantes, seguiremos explicando que los precios siempre son positivos excepto cuando no lo son y en qué situaciones será esto. Y luego también en estos momentos se habla de una posibilidad que resolvería en parte la cuestión de la deuda que es la financiación monetaria del gasto público. Básicamente hay algunos economistas que están proponiendo sin mucho éxito por ahora pero si las cosas se complicaran la cosa podría ganar tracción en que el gasto público se financie directamente imprimiento de dinero. No a través de deuda sino imprimiento de dinero. Tenemos una primera versión de esto que es el reciente incremento del descubierto del gobierno del Reino Unido en el Banco de Inglaterra por lo tanto el Banco de Inglaterra le permite igual como nosotros podemos tener un descubierto en esta cuenta pues el Banco de Inglaterra ha ampliado el descubierto que puede tener el gobierno de Reino Unido y el gobierno de Reino Unido con ese dinero puede financiar las actividades de gasto público que quiera y eso no genera deuda. En principio tendrá que devolverlo porque es un descubierto por lo tanto luego lo tendrá que cubrir pero bueno podría suceder que si las cosas se complican mucho pues bueno al final fuera una monetización del gasto público directamente. Esto en estos momentos se echan a tema en la economía el idioma básico es los bancos centrales son independientes no pueden hacer eso eso genera inflación etcétera pero en una situación donde la inflación es muy baja o incluso hay ciertas presiones a la deflación por la caída del precio del petróleo pues podría plantearse como una opción que no se vería de una manera tan negativa y por lo tanto de nuevo un anatema económico eso es algo que de entrada un economista diría no, nunca pero bueno en esta situación igual también ese principio se rompería el siguiente punto es el tema de la aceleración de la transición tecnológica aquí Albert tiene mucho más que decir que yo yo solo dar unas pinceladas universidades información a distancia modelos mixtos nosotros ahora estamos dando clase estamos haciendo exámenes totalmente a distancia a través de videoconferencias y a través de todos sistemas digitales videoconferencias frente a viajes de negocios visitas por internet de viviendas venta por internet banca digital etcétera este es un proceso que el COVID va a acelerar de forma drástica bien otro punto que yo creo que será importante muy importante en el futuro es el aumento del poder de monopolio de las grandes tecnológicas las grandes tecnológicas los GAFAM ya tenían una capacidad muy importante de dominio del mercado pero con la con el COVID todavía se van a hacer más predominantes Amazon por ejemplo ha contratado a 100.000 nuevos trabajadores los pedidos están están disparados en Amazon eso quiere decir que estas cinco compañías que ya controlaban de una manera bastante fuerte el mercado tecnológico todavía lo van a controlar más y esto quiere decir que en el futuro va a ser necesario reguladores mucho más estrictos para evitar las consecuencias que la monopolización de estas actividades puedan tener sobre la organización de este mercado y sobre los consumidores también evidentemente el penúltimo punto es el de es el de la renta básica o el mínimo vital la renta básica o el mínimo vital es algo que ya hace mucho tiempo se proponía de hecho la propuesta viene de principios de los años 70 y la hizo un economista que nadie pensaría que podría hacer una propuesta como esta que fue Milton Friedman no se había aplicado y yo creo que con la entrada de toda la transformación tecnológica la elevada probabilidad de que haya una fracción sustancial de la población que tenga problemas laborales porque no sea capaz de transformarse para estos nuevos puestos de trabajo donde la robotización será muy importante y las habilidades digitales serán fundamentales pues va a hacer falta o ya hace tiempo que sabemos que haría falta algún tipo de soporte a esta proporción de la población que bueno va a tener una vida laboral un fin de la vida laboral muy complicado por lo tanto la renta básica o el mínimo vital o como queramos llamarla es algo que yo creo que va a suceder en cualquier manera y que lo único que este proceso ha hecho el COVID ha hecho es acelerarlo ahora bien yo creo que hay que tener cuidado porque estos estos procedimientos primero no están testados y allí donde se ha testado no ha acabado de funcionar y segundo el diablo están los detalles si por hacerlo a prisa lo hacemos mal podemos generar una situación bastante desastrosa por lo tanto esta discusión entre si debería ser temporal o debería ser permanente yo diría mejor temporal si hay que hacerlo mal o imperfectamente mejor temporal y luego repensarlo para hacer un sistema permanente que yo creo que no quedará más salida que tenerlo pero habrá que tener mucho cuidado con atar bien todos los detalles porque si no el sistema podría funcionar realmente de manera muy perversa y por último aunque luego habla una coletilla a la importancia de investigación y desarrollo yo creo que algunos países incluida España después de la crisis de 2008 vio en la reducción de la inversión en investigación y desarrollo una posibilidad para reducir el déficit público y ahí se equivocó drásticamente igual como lo vio una reducción en la una posibilidad una oportunidad en la reducción de las infraestructuras del gasto en infraestructuras pero desde luego con la investigación y desarrollo se equivocó drásticamente hace tiempo ya que sabemos que los próximos shocks globales serán pandemias o bioterrorismo por lo tanto es imprescindible continuar e invertir más todavía en investigación básica en medicina en genética en tecnología en economía porque vamos a necesitar habrá que aplicar como ahora medidas que tendrán impacto sobre la economía y luego habrá que saber de qué forma salimos salimos de ese problema y qué medidas económicas son las más eficientes o las que deberían ser aplicadas ingeniería de datos etcétera etcétera todo esto para hacer frente a un montón de retos globales que tendremos en el futuro yo querría recordar que uno de los procedimientos de machine learning que más éxito han tenido en los últimos años desde que el machine learning se llama así que antes se llamaba inteligencia artificial pero vamos es la misma cosa es justamente la predicción de la gripe común en el año de 2009 se publicó en Science un artículo en Science o en Nature ahora no recuerdo un artículo donde se utilizaba las búsquedas de palabras en Google una bolsa de palabras todas relacionadas con síntomas de la gripe para hacer predicción en tiempo real y calle por calle de que estaba pasando con la gripe y las predicciones durante varios años funcionaron muy 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 bien comparativamente con el centro de control de enfermedades infecciosas que necesita 15 días hay 15 días de retardo entre el dato y la publicación del dato entre que se produce y la publicación del dato por lo tanto estos procedimientos ya se venían utilizando y de hecho para la gripe se venían utilizando para el COVID también se ha hecho algo similar con síntomas que tienen que ver con la pérdida de capacidad olfativa entonces por ese tipo de búsquedas también se han hecho unos modelos de predicción que han funcionado bastante bien tenemos también todo tipo de bots que están optimizados o pueden utilizarse para optimizarse a la hora de atender y captar síntomas y dar recomendaciones en lugar de colapsar los sistemas de emergencia telefónica que atienden personas pues se puede hacer con bots y esto funciona perfectamente además se pueden hacer mecanismos para que los bots vayan aprendiendo y vayan haciendo recomendaciones cada vez mejores seguimiento de los móviles es una cosa que ya hemos visto en el pasado pero de nuevo se vuelve a poner sobre la mesa para hacer un seguimiento tanto de los infectados y controlar los infectados como de a quién contacta los infectados y la próxima vez yo creo que deberíamos evitar el mayor error que se ha cometido en esta crisis que es no considerar hacer un estudio serio desde el principio para medir los parámetros básicos de la pandemia y no ir a ciegas sino tomar decisiones que son muy complicadas a partir de unos datos que son muy que tienen un error de medida enorme y que tienen unos riesgos de selección enormes y por último yo creo que otra de las cosas positivas para y que esperemos se mantenga en el futuro que ha traído el COVID es la cuestión de las fake news ahora tenemos tenemos alguna evidencia de que en los países donde el COVID ha tenido más impacto la gente cada vez ha huido más de los medios de los medios de información digamos de los canales de información que normalmente son los que transmiten las fake news ya no ya no se informa por Facebook ya no se informa por estos canales y se informa más por canales científicos o por medios de comunicación que tienen un cierto prestigio y esto yo creo que es positivo es difícil que las fake news acaben desapareciendo porque como ya sabemos de investigaciones de hace dos años las fake news de alguna manera atraen la parte más digamos más perversa esa no sería la palabra pero del ser humano ¿por qué? pues porque ofrecen algo que es una novedad una fake news es una mentira por lo tanto alguien que llega y dice ostras qué sorpresa nunca habría pensado en esto nunca no se me habría imaginado claro es que es mentira pero esa novedad atrae a la gente por lo tanto vencer esa atracción que tiene la novedad de la gente es una cosa difícil pero si durante esta crisis hemos visto que es posible de alguna manera hacerlo relegarla pues sería positivo seguir analizando y ver si efectivamente esta crisis del COVID ha conseguido de alguna manera darnos esperanza sobre la posibilidad de vencer a todas estas fake news todos estos movimientos de fake news y yo pues con esto concluiría mi intervención muchísimas gracias José la verdad es que como tú bien has dicho el diablo se esconde los detalles qué cantidad de detalles de los grandes a los pequeños que hay que que esta crisis o que esta situación está creando muy bien a los pequeños de los pequeños que alguien es que la crisis o que de los pequeños se esconde en la crisis Gracias por ver el video.